Bueno amigos, muchos de ustedes todavía me siguen preguntando dónde compro esas monedas que nosotros mencionamos aquí en los videos. Como siempre les he dicho, vamos a verlo ahorita nuevamente, cómo ustedes pueden ver dónde pueden comprar la moneda. Todo es dependiendo también en dónde esté listada también la moneda. Si es nueva, no la van a encontrar en todos los exchanges, así que les voy a mostrar otra vez para que así vean dónde ustedes pueden comprar la moneda. Es importante que chequen CoinMarketCap amigos, así que empezamos. Bueno, vamos a hacer ese ejemplo ya que muchos de ustedes siguen comentando ahí que si, ¿dónde compro las monedas? Siempre cuando hablamos de una moneda, siempre preguntan dónde la compro. Es bien facilito amigos, cómo ustedes van a encontrar la moneda. CoinMarketCap debe ser el primer website que ustedes tienen que checar al momento que están viendo una moneda. ¿Por qué? Porque la moneda ya está listada aquí. O si no está listada todavía aquí, pues pueden checar también sus redes sociales de la moneda. Por ejemplo, aquí vamos a hacer el ejemplo con Shiba Inu, ¿verdad? Selecciona Shiba Inu, entonces ya estás viendo los precios. Es bien importante también checar los enlaces. Aquí donde dicen más, aquí donde están los enlaces también, ¿qué blockchain tiene la moneda? En esta ocasión, esta moneda está listada en Ethereum. Así que muchos de los exchanges necesitas Ethereum. En algunos de los exchanges no necesitas Ethereum, necesitas otra moneda para poder comprarla. Y también aquí está el contrato. Siguen ustedes comentando ahí dónde encuentro el contrato. Siempre chequen CoinMarketCap. También pueden checar los websites oficiales. Entonces, bien importante, aquí en CoinMarketCap tú vas a encontrar panorama, mercado, datos anteriores, etc. Mercado es una de las páginas también que deben de ustedes checar para ver quién tiene la moneda. Todo es dependiendo también dónde tú vivas. Hay aplicaciones y hay exchanges que están disponibles para ti en donde tú vives. Así que la número uno pues es Binance. También está Coinbase Exchange. También hay varias aplicaciones y exchanges que tú puedes encontrar la moneda. Aquí es donde tú vas a encontrar qué exchange tiene la moneda. También la puedes adquirir con Uniswap. También la puedes adquirir en LBank, Crypto.com. Hay muchos exchanges para esta moneda. Si estás viendo también una moneda que acaba de salir también, apenas entonces no va a haber muchos exchanges que tiene la moneda. Principalmente si están listadas en el blockchain de Ethereum, la tienes que adquirir por Uniswap. Pero tienes que tener tu wallet, por ejemplo, Trust Wallet o MetaMask. Si la moneda está listada en el blockchain de BNB, entonces necesitas adquirirlas en PankSwap. Así que uno tiene que adquirirla en ese medio. Pero también aquí el website te dice quién tiene la moneda ya listada en sus exchanges. Por ejemplo, en ShibaSwap también la puedes encontrar. Muchos de los exchanges aquí también te dice qué moneda necesitas al momento que vayas a adquirir la moneda. Unos te piden, por ejemplo, vamos a ver aquí ShibaSwap. Aquí te dice que la puedes comprar con LIS o SHIFT. Muchos de los exchanges también te piden que tienes que tener, por ejemplo, USDT. También la puedes comprar. También la puedes adquirir con otro. Hay muchísimo. BitMart la puedes comprar como, la puedes comprar con USDT. O sea, hay bastante en Hobbit. También la puedes adquirir con USDT. No tienes que tener Ethereum. Entonces, dependiendo dónde tú encuentras la moneda, amigos. Es bien importante que ustedes chequen el mercado de la moneda. Este website CoinMarketCap debe ser el website número uno que ustedes van a checar al momento que quieren más información de la moneda. El contrato, el blockchain que la tienen, el mercado, etcétera, etcétera. Los precios y también las gráficas para que vean más de la moneda. Es bien facilitos. Y así es como puedes encontrar dónde puedes encontrar la moneda. Bueno, ¿qué les pareció, amigos? Facilito, facilito. Solamente tienen que estar checando esa página. Esa página debe ser la página número uno de ustedes al momento que están viendo la moneda. ¿Por qué? Porque ese website le da toda la información de la moneda. Con el website oficial, también con las redes sociales, los contratos y también qué exchange la tiene. Y también el mercado. Es bien importante que sepan la moneda que ustedes están llevando. También es importante dónde tú vives. Si tú resides en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, etcétera. Siempre es importante que tú cheques lo que tú tienes disponible en donde tú vives. ¿Por qué? Porque a veces no puede funcionar todo lo que está relacionado con los créditos de monedas. Si no te funciona, entonces tienes que esperar. Espera hasta que la moneda esté listada en cualquier exchange que esté disponible en donde tú vives. Ya que esté ahí, pues lógicamente la puedes adquirir bien facilito. Pero así como les mostré, eso es lo que tienen que checar diariamente con cualquier monedas que ustedes quieran comprar. Cualquier pregunta solamente dejen en el comentario y nos vemos hasta el próximo video. See you soon, guys. See you soon.